La ley laboral del país establece que en Las Maquilas debe existir un centro de desarrollo infantil, donde las madres lactantes tengan a su pequeño para amamantarlo cada tres horas. Sin embargo, solo una empresa en el país cumple con este requerimiento. Lo tienen que hacer en la actualidad. Tenemos un plan de trabajo para que todos los parques industriales construyan su CDI y que las trabajadoras, que son mayoría en zona franca, claro, no todas están embarazadas, no todas están dando de lactar, pero como esto es por tiempo, no son las mismas siempre, entonces se necesita que ellos cumplan porque en cada empresa hay más de 500 mujeres. En coordinación de las fábricas, de las políticas y estos temas de la lactancia, se nos habló acerca de lo que era el centro lactario. Y en este caso, la empresa, la gerencia, tomó la iniciativa en coordinación con Recursos Humanos, el Departamento de Cumplimiento Social y las comisiones mixtas que también nos apoyan en este tema. Ya está construido, estamos acondicionándolo y lo que estamos esperando prácticamente son las capacitaciones para concientizar a las mujeres en este tema. Y precisamente hacer de este mandato una realidad generalizada en las empresas del país es el objetivo de este programa del que podrían beneficiarse unas 38.000 mujeres que laboran en maquilas. Más del 50% del sector de la mano de obra es mano de obra femenina. El tema de los derechos a la maternidad, el derecho de la lactancia, de amamantar al hijo, es un tema muy relevante para este sector. Los líderes sindicales y representantes de la OIT destacaron que este es uno de los objetivos que quieren alcanzar a través del diálogo tripartito con el gobierno y el sector privado, sensibilizando a los empresarios sobre la importancia de la lactancia materna en el desarrollo de los pequeños. Mario Rueda, Notivos.